Los servicios de extinción de incendios tuvieron esta tarde trabajo en la zona de Barrocas. Un incendio al parecer provocado por los restos de un magosto... ...motivó a la intervención de dos motobombas y una brigada... ...que tuvieron que trabajar en una zona de difícil acceso. En dos horas el fuego estaba controlado. Por otra parte, a partir de hoy, debido a las condiciones meteorológicas... ...la Consellería de Medio Rural no otorgará autorizaciones de quema en la provincia de Urense... ...mientras persista el periodo de sequía. Esta suspensión viene a unirse a las ya vigentes en las provincias de Pontevedra y Acoruña. Mamá, siempre acerta. Para mí acertar es fácil. Sempre el lixo Abril. O meu aceite de oliva de confianza. Garantía de sabor e calidade. Abril leva a alegría o meu fogar. Acerta sempre con Abril.